Uja, 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 uja Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, se votó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella Atrás me dejó Ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Cómo no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Cómo no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó Micaela es una nota Bailando bugalú Ay, 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 Micaela se votó Ha botado la pelota En tremendo rebolón Ay, 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 Micaela se votó Que se votó Que se votó Que se votó Ay, 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 Micaela se votó El bugalú bailó Y mucho lo gozo Micaela se votó Uha, 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 uha Que bien se ve Micaela cuando baila búgalo Que bien se ve Micaela como baila búgalo Lo dice toda la gente y lo dice Marina Que bien se ve Micaela como baila búgalo Tan sabrosa Micaela igual que mi búgalo Que bien se ve Micaela como baila búgalo Se pasa la noche y se va bailando mi búgalo Ay mira Micaela como baila 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 búgalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!